Este jueves en el noticiero al día de las 20.30, familiares y víctimas del accidente de Lamia reclaman indemnización. Tribunal Supremo Electoral concluye preparación de elecciones primarias. Vecinos de Satélite Norte denuncian alza de pasajes. ¿Conoce usted que es astenia primaveral? Puede padecerla y no se da cuenta. Más detalles en nuestro reporte especial. Y en deportes, Boca visita cruceiros y se juega su pase a la semifinal de la Copa Libertadores. Nos esperamos en el noticiero al día de las 20.30. ¡Gracias!